El señor Marco Antonio Olvera Acevedo. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros. La elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela ha incrementado el deterioro democrático de esa nación, generando mayor inconformidad en la población y en la sociedad internacional. Los comicios estuvieron marcados por una nueva jornada de violencia que cobró más vidas y en la que las autoridades venezolanas coartaron derechos fundamentales como la libertad de reunión, de asociación pacífica y de expresión. A nivel mundial, diversos países, organizaciones internacionales y no gubernamentales desconocieron los comicios por ser inconstitucionales y contrarios a los principios básicos de la democracia. Las acciones de represión y violencia observadas en la jornada no responden a los ideales que guían a la sociedad internacional. Este es un momento crítico para la población de este país que se ha visto fuertemente afectada por el desabasto de productos básicos, de medicamentos, la inflación, la pobreza, la violencia y una descomposición del tejido social cada vez más sensible. La realización de los comicios y la detención de dirigentes de la oposición no abonan a la solución de la crisis política y social, sino que la empeoran. El diálogo constructivo y el entendimiento entre las partes son la única vía para la reconciliación, la solución de la crisis y el restablecimiento del orden democrático y constitucional en Venezuela. México constantemente se ha posicionado a favor de la negociación y la solución pacífica y democrática del conflicto, ofreciendo su absoluta disposición para apoyar por la vía diplomática y en estricto respeto a la soberanía e independencia de Venezuela. Históricamente, nuestro país ha sido un actor fundamental para la solución diplomática y pacífica de los conflictos en la región latinoamericana. Hoy es importante reafirmar esta vocación. Ante este panorama, México debe actuar con liderazgo e instar a los demás países latinoamericanos y de otras partes del mundo a sumarse en apoyo al pueblo venezolano y por la pronta solución de su deterioro político-social interno. En este sentido, nuestro país debe pronunciarse a favor de la búsqueda de una solución pacífica y diplomática, misma que garantice el restablecimiento del Estado de Derecho, la soberanía y el respeto a las instituciones del Estado venezolano. Todo ello con estricto apego a las disposiciones establecidas en su Constitución. Debemos rechazar las acciones violentas, detenciones ilegales y el empleo de la fuerza que ha sufrido la población al manifestarse en las calles de ese país. La democracia es incompatible con los altos e insostenibles niveles de violencia que se presentan actualmente en Venezuela. Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI respaldamos la posición del Gobierno mexicano. Compañeras y compañeros legisladores, nos manifestamos los legisladores del PRI en apoyo al pueblo de Venezuela para que se restablezca pronto el orden constitucional e institucional y que se respete el derecho de libre manifestación de las ideas de los grupos opositores. Rechazamos firmemente los actos de violencia y la transgresión de los derechos humanos efectuados por el Gobierno en contra del pueblo venezolano. Hacemos votos porque se encuentre pronto una solución duradera al conflicto que sea acorde a los valores de la democracia y el orden constitucional venezolano. Coincidimos en que no se debe de aprovechar un problema exterior para hacer política interior. Por ahí anda un líder de un país, de un líder de un partido, buscando hacer amarres con actores políticos de otros países para lucrar políticamente en México. Finalmente, compañeras y compañeros, la política populista en cualquier país ha demostrado su ineficacia en todas las sociedades del mundo. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, Senador Marco Antonio Olvera.